Con la tristeza, ¿qué haces con las personas? Las voy consumiendo. ¿A toda la gente que está en un estado de tristeza? Sí, porque las hago que se deprimen, que estén solas en mi casa. ¿Y qué causas en el cuerpo de ellas, tristeza? Quiero que se dañen ellas mismas. ¿Que se dañen? Sí. ¿Cómo? Sí, les pongo ahí cuchitas a sus manos. ¿Para que se maten? Sí. ¿Ese es el plan? Sí, sí, quiero clavar a la gente, a todos. Con tristeza. ¿El número dos cuál es? ¡En el nombre de Cristo! ¿Cuál es? Coraje. Coraje. Con el coraje, ¿qué haces? ¿Cómo te mueves en esa área, demonio? ¿Cómo le haces a las personas? No hay un plan, hermano. Se peleen muchas. Muchos. ¿Entre hermanos y hermanas? No, no. No más he dicho, a ella la quiero acabar en plena. ¿Con el coraje? Sí. ¿Le pones mucho coraje? Sí, con la mamá de él. Contra ella, y ya dice yo no hago nada, pero yo hago que la mamá, no sé, no, porque lo que quiero es que se aleje de él. Quiero que se aleje de él y ya a todos. No la quiere el cuñado, no la quiere la cuñada, no la quiere la suegra. Y el esposo la golpea, y luego también le grita, y le dice que no le importa. Demonio. Y si ya ahí, y si ya ahí, ¿qué más hago? ¿Cuándo qué? Demonio, demonio, cuando te enojas, ¿cuál es tu reacción? Yo a veces quiero golpear a un hermano, pero no puedo. Tú, demonio, ¿por qué no lo puedes golpear? No sé, siempre está un hombre ahí. ¿Un hombre? Un hombre. ¿Cómo es ese hombre? Saben que Dios sufre y protege a sus hijos de mal. Amén. Entonces, ¿has querido golpearlo? Sí, pero ese hombre no, no más me hace así, no más así. ¿Cómo está vestido ese hombre? ¿Eh? Daba de blanco. Daba de blanco. Sí. Ahí lo respetas. Sí. Si no lo respetas, ¿qué te pasa? No, no, me cobre. ¿Te cobre? Sí. ¿Y a dónde te vas? Píralo, ahí está, le dije. Ahí está. Ahí está. ¿Ya lo miraste? Sí, ahí está. ¿Sí? Sí, quítalo. ¿Quieres que lo quite? ¿Quieres que lo quite? ¿Por qué quieres que lo quite? ¿Por qué quieres que lo quite? En el hombre que se mete, ¿por qué quieres que lo quite? Porque él se mete. ¿Quién es el que se mete? No, no me lo voy a quitar. ¿Eh? ¿No te lo voy a quitar? No, ahí ya no. Ahí o no. No, 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 no. Ay, mi viejo, quédate. Quédate, que acabo acabando la idea que consigo, lo meto. El número tres, demonio, ¿cuál es? ¿Cuál es? El número tres. ¡Hablo, demonio! ¿Cuál es? El número tres, ¿cuál es? Aquí va a haber otra manifestación. ¡Demonio! ¿Cuál es el número tres? Ahí está ya, ahí está ya. ¡Vámonos, ven! ¡Vámonos, ven! ¡Vámonos, ven! ¿Cuál es? El número tres. ¡Hablo! ¡En el nombre de Jesús! ¿Cuál es? ¡Leviatán! ¡Leviatán! ¡Leviatán es el que está aquí! ¡Leviatán! ¿Qué es lo que haces con las personas? ¡Leviatán! ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¡Hablo! ¿Qué es lo que haces? Miren, 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 miren lo que, miren cómo se manifiesta ese demonio. ¿Qué es lo que hace el demonio? ¡Leviatán! ¡Hablo! ¿Cuál es tu manifestación más fuerte, leviatán? ¡Leviatán, señor! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡En el nombre de Jesucristo! ¿Cuál es? ¿Eh? ¡Muchas! Dime una, leviatán. ¿Cuál es? ¿Cómo trabajas con las personas? ¿Qué les haces? ¡Muchas formas! ¡A muchos les ponen vicios! ¿A muchos les ponen vicios? ¿Qué tipo de vicios? ¡De todo! ¡De todo! ¿De dónde vienes tú, leviatán? ¿De dónde? ¿De abajo? ¿De las profundidades? ¿Ahí tienes tu reino? ¿Quiénes son los que te sirven, leviatán? Aquí en la tierra. ¿Qué es lo que hacen las personas que te sirven aquí en la tierra? Pues... ¡Venden drogas! ¿Venden drogas? Hacen progería. Hacen progería. ¿Tú los matas a ellos? Sí. ¿Te respetan? ¿Por qué? Porque saben cómo cobran. ¿Cómo les cobras a los demonios que salen de otros cuerpos? Es cierto, lo más importante. La gente, toda la gente que me primero me sirve, ni siquiera me dirá. No. ¿O tú atas a la gente y después que se queden y no los dejas? No. ¿Cómo peleas por ellos? ¿Cómo peleas? De muchas formas. Yo les doy todo lo que me pierde. ¿Todo? A mí, a mí, mi especialidad es ponerle vicios. ¿Vicios? Sí. ¿Qué tipo de vicios? De todo. Cristal. Mortar. ¿Tú eres el autor de... ¿De todo? De todo eso. Sí. ¿Para qué los avicias? ¿Qué tipo de vicios? ¿Para acabarnos? ¿Para acabarnos? ¿Para acabarnos? Dime el número... Número cuatro. ¿En el nombre de Jesucristo? ¿Cuál es el número cuatro? ¡Demonio! ¿Cuál es el número cuatro, demonio? No te voy a dejar hasta que me digas. Dos siete. ¿Cuál es el número cuatro? ¿En el nombre de Jesucristo? ¿Qué? ¡Yo! ¡Yo! ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? Otra vez tú. Otra vez tú. ¿Quién soy yo? Yo. ¡Demonio! ¿Por qué regresas a este cuerpo? Porque ahí sigue, ahí sigue igual. Ahí sigue igual. Ahí siguen igual. Y ya a veces no quieren. Pero... ¿Cómo nos abre puertas? Ahí entra. Ah, pero... Donde quiera que venga. ¿Sabes? Cuando te echan fuera. Pero... Ella abre puertas. ¿Y entras otra vez? Sí. Ella tiene mucho coraje. Ella tiene mucho coraje. Y así entras. Sí. Sí, por el coraje que tiene.